¿Cómo están Android? Espero que estén bastante bien y bueno pues les traigo lo que viene siendo pues un mod No sé por qué malditas mente, es que estaba lachado y no me pude mover rápido Y bueno pues les traigo lo que viene siendo un mod de lo que viene siendo el Ender, el cofre de Ender Que me equivoco y bueno pues en qué consiste el mod, si pongo un cofre por aquí y allá pongo otro cofre Lo que haya en este cofre va a haber allá y bueno pues vamos a empezar con la review del mod Ya saben que pues en la descripción del video pues va a estar el mod Para pues hacer los cofres de Ender pues solo necesitan una obsidiana y un cofre Vamos a pues a ponerlo, no sé, vamos a poner el cofre pues principal O igual pueden poner, vamos a poner aquí, lo que necesitas hacer pues como pueden ver Pues es poner un bloque obsidiana y arriba ponerle el cofre Y bueno pues aquí ya pueden meter lo que ustedes quieran, es igual Vamos a meter lo que viene siendo la carne, todo lo que viene siendo las flechas Que me la he pasado del creativo Me la he pasado todo esto Un stack de obsidiana Un stack Ahí está, 64 Ahí está Y bueno pues vamos a poner otro cofre, no sé, dónde lo podemos poner Vamos a ponerlos Vamos a ponerlos aquí a un lado del cerdo Quítate O me quiero asesinar el cerdo El cerdo asesino Vamos a ponerlo aquí, vamos a poner esto Y pues ponemos otro acá Fusiona con todos los cofres que tú quieras Puedes poner 5, puedes poner 10, puedes poner 20, puedes poner mil, puedes poner un millón Y entonces va a aparecer lo mismo Y bueno pues vamos a empezar Ya que tengamos lo que viene siendo Lo... Como pueden ver aquí pues pusimos las cosas Y pues nos vamos a venir a este cofre que está haciendo de noche, maldita sea Y bueno pues... Que está haciendo de noche Y bueno pues como pueden ver allá pusimos las cosas Abrimos este cofre y aquí las tenemos Vamos a poner a hacer otro cofre pues para que lo vean No sé por qué, maldita sea Es que me paro, ahí está Y bueno pues vamos a ponerlo Estoy batallando con el Toman Items Digo con el Split Mod Maldita sea Antes de empezar el video dije voy a poner un... Voy a ponerme el pico porque puede hacer que la cague Y bueno aquí voy a poner esto Y pues... Ponemos esto, como pueden ver aquí lo puse allá Y vamos a abrir este Y aquí lo tenemos Y bueno como les digo el mod está muy bien Como si te vas a minar Y pues dejas el bloque así Dejas un bloque así Y que tú digas no pues yo me voy a ir a minar Voy a dejar un poco de... Voy a dejar un arco Voy a dejar una espada Para que si se me acaban pues lo puedo agarrar después Si pongo... Y me llevo un cofre y una obsidiana Pues la verdad que está muy bien hecho el mod La verdad que me gusta bastante Y pues principalmente eso fue todo Espero que les haya gustado La verdad que si te gustan los mods No olvides suscribirte si ya estás suscrito Muchas gracias Regálame un like Que la verdad pues está muy bien este mod No olvides comentar Que mod te gustaría que le hiciera una review O igual... Pues... Muchas gracias por todos los suscriptores Que me han estado apoyando Muchas gracias Igual si no estás suscrito Pues suscríbete Te lo recomiendo Ya que pues estoy subiendo videos seguidos Y estoy subiendo pues esta categoría Que viene siendo pues Minecraft Pocket Edition Y bueno pues me despido Un besazo Un saludito Y pues hasta la próxima Sus, sus, suscríbete Y dale a like si quieres Sus, sus, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni